En agosto, llega la nueva temporada de Jim Simmons, joyas de familia. Nos vemos en Europa. Que promete llevarnos a un tour por varios países. Sexo por dinero, por dinero. Comenzando en Las Vegas, para el cumpleaños de Nick. Es extraño y no me gusta. No creo que estés en Las Vegas y no hagas cosas de 21 años. Lo sé, pero estás conmigo. No, miraré. Es genial, gracias. Israel, el país natal de Jim. No creo, no creo que pueda contarles, no. Sí puedo. Y Canadá, a la casa de la familia de Shannon. Te presento a mi novio de la secundaria. Muchos viajes nos esperan en esta nueva temporada. Tus padres son raros. Sí, es cierto. Jim Simmons, joyas de familia. Con capítulos nunca antes vistos en América Latina. Estreno el 7 de agosto por Bayo.